Bienvenidos a su magazine Pensamiento Global, que llega a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada y al programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia. El día de hoy tenemos un magazine súper especial, está con nosotros la doctora Carolina Zampó. La doctora Carolina Zampó nos visita desde la Argentina y está aquí con ocasión del simposio internacional que está realizando la universidad. Viene de la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora, asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Es licenciada en Ciencia Política, mágister en Estudios Internacionales de la Universidad de Itela y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida doctora, gracias por venir. Muchas gracias, un placer. Dentro de sus áreas de investigación se encuentran la seguridad, la gobernabilidad, la violencia y el crimen organizado transnacional. Viene a compartirnos una ponencia que es la caracterización del narcotráfico en Latinoamérica. Así es. ¿Cómo se caracteriza el narcotráfico en Latinoamérica? Bueno, lo que hemos visto es que ha habido modificaciones en los últimos tiempos. Hablamos del fin de los carteles de alguna manera, por lo menos en Sudamérica. Vamos a dejar México al margen porque a pesar de la tendencia de fragmentación que se ve en todo el mundo, en América Latina en especial, en Sudamérica está como más profundizada. Entonces, lo que vemos de alguna forma es como las organizaciones criminales se han mutado o han modificado su forma de actuar. Son estructuras mucho más pequeñas, horizontales, donde la jerarquía no es tan clara, donde si bien sabemos que hay una cabeza no es visible, se diferencia mucho de los carteles de narcotráfico de los años 90, de repente como el cartel de Medellín o el cartel de Cali. Y también tenemos otro tipo de estructuras que sean a lo mejor en países que son más residuales en términos de narcotráfico, como puede ser Argentina o Bolivia o Paraguay, que son clanes familiares. Estructuras muy, muy pequeñas basadas en la confianza, en los lazos familiares que manejan microtráfico, decimos nosotros. No son grandes organizaciones que se encargan de exportar, de repente, cocaína o marihuana, sino que se encargan de proveer mercados locales. En materia de narcotráfico como tipo penal y como delito, hablando de política criminal, ¿hay una visión homogénea en Latinoamérica o algunos estados son más permisivos que otros? Es difícil la respuesta, porque de repente podemos mirar el caso de Bolivia y como el uso ancestral de cocaína, la línea que traza es bastante difusa, ¿no? Sobre todo porque, bueno, a pesar de los compromisos se ha proliferado en el cultivo de hoja de coca. Pero la mayoría de los estados condenan, por lo menos en lo formal, en lo discursivo, este tipo de crímenes. ¿Colombia tiene algo que aportarle positivo a Latinoamérica? Ya le aportamos mucho negativo en cuanto a narcotráfico, pero ¿podemos enseñar algo o aportar algo de buenas prácticas en esta lucha? Bueno, yo creo que de alguna manera este proceso de fragmentación del que hablaba antes es resultado de cómo el estado colombiano pudo asfixiar a estos dos grandes carteles de los años 90 y eso generó que las organizaciones criminales tuvieran que cuidarse mucho más de estar expuestas porque sabían que los estados las estaban mirando y si querés fue el estado colombiano el primero en llevar adelante esa iniciativa. De cualquier manera, en este tipo de cuestiones lo más importante es la cooperación entre los estados. Sin cooperación interestatal es muy difícil porque al tratarse de un fenómeno transnacional, si un estado presiona sobre la organización criminal pero el de al lado no, esa organización criminal se va a mudar y se va a ir a trabajar a ese estado. En materia de policía, ¿usted conoce algo de cooperación de pronto interinstitucional en Latinoamérica? Bueno, el rol de Interpol y de Ameripol es muy importante en el intercambio de información en el intercambio de inteligencia, trabajan en conjunto muchas veces, las alertas sirven para que las policías de cada uno de los estados estén preparadas frente a la eventual aparición de alguno de los criminales buscados y demás pero hay bastante más cooperación de la que se cree. ¿Qué nos queda para aprender? ¿Cuál es, digamos, la perspectiva de sus investigaciones? ¿Qué nos queda? Bueno, aprender nos queda muchísimo, sin ninguna duda. Lo que sí seguramente es necesario hacer hincapié en que las organizaciones criminales existen porque existe un mercado. Si no hubiera una demanda de bienes ilícitos, no habría quien los proveyera. Entonces, me parece que es importante que trabajemos desde los estados pero también desde la sociedad civil para reducir la demanda de bienes ilícitos ya sea de drogas o de recursos naturales, de flora y fauna, de armas, de los diferentes mercados, digamos, que el crimen organizado explota. ¿Hay más allá del narcotráfico otra forma de criminalidad? Me explico. Antes era solo narcotráfico, cartel de Medellín, narcotráfico. Ahora estamos viendo de pronto que el cartel del Golfo y otro tipo de organizaciones de crimen transnacional se dedica a trata de personas, a narcotráfico, obviamente, pero tráfico de armas y todo, digamos, un ramillete de posibilidades dentro de la ilegalidad. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar eso o si estamos enfrentándolo bien? Es cierto que hay, digamos, es cierto que en el caso de América Latina, porque solamente Colombia, Perú y Bolivia producen hoja de coca que se puede transformar en cocaína, en ningún otro lugar del mundo existe. Por eso eso hace que América Latina sea tan especial en términos de narcotráfico. Entonces, el narcotráfico es la actividad ilegal, ilícita, que tracciona al resto de las actividades ilegales. Las organizaciones criminales no se dedican a una sola cosa. En general lo que hacen es diversificarse y a su negocio del narcotráfico sumarle otros negocios, como vos mencionabas, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de personas también, la explotación de recursos naturales, una variedad importante de manifestaciones, les decimos nosotros, del crimen organizado. La forma de enfrentarlas es para todas la misma. O sea, en realidad, más que atacar la manifestación, lo que tenemos que hacer es atacar a las organizaciones criminales. Y la única forma es a través de la presión estatal y a través de la reducción de los niveles de corrupción, que obviamente contribuyen al desarrollo de las organizaciones criminales. Doctora, muchísimas gracias. Cuéntenos qué le ha parecido el evento, qué le ha parecido a nuestra universidad. Bueno, la universidad es increíble, la verdad es muy, muy bonita, desde lo paisajístico hasta lo estructural, institucional. Ha sido un placer estar acá y el evento viene muy bien, nos queda un día todavía, pero hemos aprendido mucho en lo que fue el día, así que súper contenta de estar acá. Bienvenida, esperamos que no sea la primera y la última vez que nos visite, sino que siempre estén abiertas las puertas para usted. Como no, muchísimas gracias por todo. Esta es otra entrega de su magazine Pensamiento Global. Es un esfuerzo que hace la Facultad de Estudios a Distancia para que ustedes, nuestros estudiantes, puedan hacerse partícipes de estas personalidades internacionales que nos enseñan tanto y que hoy en día están en nuestra universidad. Estudios a Distancia para que ustedes, nuestros estudiantes, Estudios a Distancia para que ustedes, nuestros estudiantes,